Hoy continuamos con el informe especial sobre la guerra contra las pandillas o maras en El Salvador. Mientras que el gobierno sigue contando con el amplio apoyo de las encuestas, se habla de la recuperación de la seguridad. Las críticas que está recibiendo el estado de excepción señalan que los operativos no cumplen con los principios de legalidad básico y violan los derechos humanos. Pedro Ultreras con el reporte completo. Si bien la tranquilidad reina en El Salvador, según el gobierno de Nayib Bukele, y la violencia pandilleril es cosa del pasado, no todos están convencidos. El presidente está vendiendo la imagen de haber erradicado el crimen y controlado a las maras, pero estas siguen vivas y aún dominan muchas áreas, dicen sus críticos. Todavía hay comunidades que señalan que quien tiene el control son las pandillas, que no es el estado, no es el gobierno. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana en San Salvador, acepta que las medidas del gobierno para erradicar las pandillas han reducido considerablemente los homicidios, pero aún no han acabado con otros crímenes, como las extorsiones. Hay personas que en régimen de excepción señalan, todavía les están cobrando la extorsión, les están cobrando la renta a las pandillas en algunas comunidades. Rina Monti, de Cristo Sal, una organización que vela por los derechos humanos en el llamado Triángulo Norte, nos confirmó lo mismo. Todavía hay extorsiones. Además, dice Rina, han recibido reportes de gente que sigue siendo desplazada por no poder pagarlas. Hay algunos casos que hemos recibido que incluso están justificando, digamos, la detención, el desplazamiento forzado interno por la falta de capacidad económica para pagar una extorsión. En un recorrido por los mercados del centro de San Salvador, algunos comerciantes se incomodaban al preguntarle sobre el tema. Respondían titubeantes o evitaban dar respuesta. Otros negaban haber pagado alguna extorsión antes. Yo no nunca he pagado renta, gracias a Dios. Los reportes que ahora tienen, según Eduardo, es que las maras están modificando sus modos de extorsionar. Están mandando, por ejemplo, a niños, están mandando a señoras, hacerlas que cobren ahora la extorsión. Ya no es el pandiller que llega o el enviado de la pandilla a cobrarse. Una de las dudas que por ahora prevalecen acá en El Salvador es si los cambios positivos que se están viendo con el llamado estado de excepción, logran sostenerse una vez que este concluya. Y si las pandillas se adaptan a vivir en paz eventualmente o regresan con mayor fuerza. En lo que sí coincide en diferentes sectores es que las cosas están mejorando. No como las ven del gobierno, pero van mejor. Aunque es muy pronto, aseguran muchos, para cantar victorias sobre las pandillas. En San Salvador, El Salvador, Pedro Ultreras, Univision. Univision.